Bien, ya nos vamos a ir. Bueno. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Yahí! ¡Para! ¡Para! ¡Yahí! ¡Ya voy! ¡Para! ¡Que no caemos más! ¡Che! Bueno. Yo también voy. ¡Yah! ¿Tú eres una cebra? Eh... Sí. Soy una cebra normal. Ah, yo pensé que era el otro. El de la... De la película. Pero bueno, me importa. Yo también voy. Bueno, para... ¡Aaah! ¡Yoshie! Vení para acá. ¡Avance! Por fin llegué. ¿Qué? ¿Por qué son muchos? Bueno, me importa. ¡Bah! Nos vamos a quedar por esta isla. Nos vamos a quedar en esta isla solitaria. Ok. Mientras tanto, se durmieron. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente. ¿Y el barco? ¿Por qué estoy... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé, pero creo que voy a ir remando. No sé, pero creo que voy a ir remando. Rema, rema, rema. Así es mucho seguro. Muy bien asegurado es. Ok. Ganar. ¿Alcalde? Así que te esperabas. Muy bien. ¿Cómo quieres que nade? No sé. No sé. ¡No! Salen del agua. Es un tiburón. Bien, necesitamos acabar con ese tiburón. ¡Son unas esposas! ¡Fuck! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Encontré un asfalto donde el alcalde fue mordido por el tiburón! ¡No! ¡Maldito tiburón, lo vamos a matar! ¡Maldito tiburón! ¡Genial! ¡Hay otro muerto! ¡Maldito tiburón! ¡Vamos a Josie a cazarlo! ¡No, Josie! ¡Maldito tiburón! ¡Perdón, Josie! ¡Maldito tiburón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Maldito tiburón! ¡Viene! ¡Que tengo! ahora me parece maldito Bien, se lo tengo. Bien, tengo que regresar a la isla porque volviste, sí, 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 ahora todos podemos ir a nadar. ¡Esperate a unas posas!